¡Hola Kraken! Aquí estamos de nuevo y hoy os traigo otro top, en este caso 13, si no he contado mal, capturas de pesca submarina en esta ocasión. He dicho, vamos a seguir con esto, creo que son interesantes, son vídeos que edito un poquito más, le meto un poquito así de musiquilla y hago algunas cositas que normalmente no hago tan a menudo. Espero que os guste y que me deis un buen like si es así. Díselo, 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 no, le ha dado vergüenza ahora. ¿Cómo le llamabas tú desde días? ¿Qué le decías? Señoritos, ¿no? ¿Qué le decías? Claro, no puede hablar el pobre. No sé ya cuántos días llevamos porque no sé cuándo vais a ver el vídeo, pero muchos ya seguros de confinamiento por la pandemia que nos asedia. Espero que lo estéis pasando lo mejor posible en casa con los vuestros, que respetéis por supuesto todas las normas que se nos han impuesto para salvaguardar todo esto. Y nada, que me deis un buen like como siempre y nos vemos pronto. Disfrutad del vídeo. Adiós. 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 ¡Ok, crackens! Y empezamos con este top 13 mejores capturas de pesca submarina 2019. Vamos a ello. Y en el número 13 empezamos con los sargos. Vamos a ver el primero. Y en el número 12, otro sargo más. ¡Mutante! Vamos a verlo. ¡Mutante! Y en el número 11, vamos con las barracudas. Veamos la primera. ¡Mutante! 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 Gracias por ver el video. Y en el número 9 empezamos con doradas. Veamos la primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 8. ¡Otra dorada! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con el número 7! ¡Otra dorada mutante! ¡Vamos a verla! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, crackens! Y seguimos esta vez con Lubinas. con el número 6, el primer Lubinaken. Vamos a verlo. Y en el número 5 tenemos otro Lubinaken. Vamos a verlo. Gracias por verlo. Y con el número 4, otro Lubinaken mutante. Y este especial. Vamos a verlo. ¡Gracias! Muy bien, Krakens. Y alcanzamos el podio. Iniciamos con el número 3, para un Doradaken mutante, que por su dificultad y tamaño, ocupa el tercer puesto de esta lista y hace medalla de bronce. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y en el número 2, haciendo podio con medalla de plata, es para una serviola que por su buena talla y por las pocas que capturo a final de cada año he decidido incluir a esta como la medalla de plata. Vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias. Y con el número 1, Krakens, tenemos una captura espectacular, muy compleja y que pocas veces sucede. En este caso, un doblete de Lubinakens que, debido a cómo se realizó, he decidido que se lleve la medalla de oro de este top 13. Y es que, como vais a ver, no es un doblete hecho en un banco de lubinas, sino dos lubinas sueltas, solas y que logro capturar con un tiro espectacular y después de una acción brutal. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.